Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver spots, otra vez estamos en este mapa de Outback de territorio remoto como queráis llamarlo y la verdad es que bueno, traemos cositas nuevas, cositas muy frescas y que espero que os gusten, de hecho ya dije que iba a traer otro vídeo de spots a lo largo de esta semana no pensabais que fuese a ser tan pronto eh, y bueno vamos para allá, dos spots muy sencillos, vamos para abajo, que estos son en la zona de habitación roja, habitación verde ya os enseñé hace poco este de disparar por encima de aquí, pero hoy os voy a enseñar otro, bueno este es que, bueno voy a enseñar este pero no sé si lo expliqué la verdad muy sencillo, escopetazo aquí y ya tenemos ángulo hacia la zona de la puerta, no sé si he explicado este spot pero bueno, aquí lo tenéis me gusta bastante este ángulo, está bastante guay, los enemigos no se lo esperan tanto como parece porque la verdad es que está bastante cabuflado pero es mejorable, es mejorable porque tenemos otro que es tumbándose aquí, vamos a generar, ahí está, este pequeño ángulo que da también justo hacia la puerta, encima no es que dé solo a la puerta sino que da también a la zona de recepción entonces cualquiera que pique por aquí, nosotros desde ese ángulo y yo le vamos a volar lo que viene a ser todo el cráneo está muy guay este ángulo, muy sencillo de hacer, muy fácil, no necesitas nada, puedes hacerlo con cualquier personaje y ya veis que incluso con una mira corta se ve bastante porque es un spot en medio alcance diría yo así que ahí tenéis primeros dos spots y ahora vamos con mira, con una estrategia con mira sé que muchos jugáis mira, lo sé porque los streams cuando analizo vuestros perfiles mucha gente usa mira así que vamos con ello, vamos con las primeras miras que yo creo que vamos a poder usar en este mapa ya sabéis que los mapas nuevos es complicado aprender a usar las miras pero yo creo que esta os va a venir muy guay, es tan sencillo, tan sencillo como reforzar aquí además fijaros que el suelo no es rompible, es un suelo de estos que no se puede romper con lo cual nos va a dar esa ventaja de que no pueden rompernos la mira desde abajo la única forma de que tienen de rompernosla es entrando por detrás porque ya desde esta ventana no se puede romper la mira y aquí es donde empieza la fiesta con una mira aquí podemos abrir esto, ok, podemos abrir bueno voy a abrir con C4 para ahorrar tiempo porque si no estoy aquí media hora explicando, chicos podemos abrir aquí, esto la verdad es que se tarda bastante en abrir todo pero se puede abrir todo, vale, fijaros, ahí todo esto abierto recarga perdona, la segunda mira tengo que pensar donde ponerla, eh a ver si dentro de poco puedo traer un poquito la strat con mira completa pero vamos, casi seguro que la segunda mira va a ir mirando hacia atrás casi, casi, casi seguro tendría que ir por aquí, en algún lado no sé si en esta pared, para la ventana o no sé, no sé, ya vería pero bueno, en el caso, cuando ya está todo esto abierto si os fijáis con la mira puedo matar al que pusea por aquí obviamente mis compañeros me tienen que cubrir matar al que pusea, bueno, no abierto ahí bien pero si abrimos bien, que yo es que soy un poco imbécil pero si vosotros no sois tan tontos como yo si pusea por ahí por la zona de picnic ok, también veis, le podéis enchufar fácil si intenta rotar desde picnic por la derecha le podéis enchufar por aquí le podéis enchufar aquí, le podéis enchufar aquí incluso podéis abrir la pared ahí al fondo ya si os ponéis mega tryhards pero bueno, esto ya yo creo que es un poco innecesario pero si os ponéis mega tryhards podéis abrir todo esto vale, y podéis liar opa, que me choco con el toro podéis liarla bastante bastante, bastante, vale fijaros que también podéis matar a los que entran por ahí al fondo entonces tenéis todo el mapa cubierto con una mira prácticamente está súper bien y os digo que que ojo piojo con esta mira que puede hacer muchísimo, muchísimo daño además podéis poner guamais y jaggers delante aquí sin ningún problema para bloquear pues las hibanas o cualquier cosita que os vayan a tirar o le ponéis algo eléctrico y fuera vamos ahora con otro ángulo de mierda porque es un ángulo de mierda esto si es que nos podemos subir aquí a estos eh, toneles por así decirlo, vale corriendo como como antiguamente fijaros a base de correr y mirar izquierda a derecha llega un momento que el personaje a ver, a ver si sube sube, hombre está subiendo pero le está costando nada bueno, llega un momento que el personaje ahí, consigue subirse vale, por este y desde aquí podemos opa, sin caernos levantarnos y tener ángulo hacia la puerta hacia el lado opuesto acordaos que en el vídeo anterior os enseñaba a pillar pixel desde aquí pues ahora os enseño a pillar pixel desde este lado no es muy útil las cosas como son pero bueno que sepáis que podéis enganchar a enemigos que estén avanzando por esta zona sin mayor problema lo cual está bastante guay otros dos spots que también están muy bien de cara a defender esta zona de B y A que la verdad es que son yo creo que las bombas de momento más flojas pero que si se trabaja en ellas yo creo que pueden ser las mejores es este y es que tan solo tendremos que subirnos a la lavadora vale, aquí nos subimos y desde aquí podemos hacer un agujero y con este agujero podemos holdear toda esta zona esto le puede venir muy bien a la mira se está jugando a la mira y otro se pone aquí para bloquear la brecha y ya veis que ojo, puede matar a los de la brecha o puede matar a los de la ventana de igual forma podemos hacer lo mismo aquí, vale rompemos esta parte y aquí podemos holdear la entrada o incluso pues eso si hay rotación aquí o cualquier cosita desde este ángulo vamos a poder pillarles sin problema bueno, último spot aquí un poco difícil os diré lo vamos a hacer en ataque porque con mira en defensa no podía hacerlo pero que la verdad es que está muy guay se ha viralizado mucho este tiempo atrás y ya veréis que está bastante chulo lo que vamos a hacer es lo siguiente y es subirnos aquí me he puesto lo de las opciones de salto para que veáis que si corréis hacia esta parte del perchero es un poco ya os digo complicado no es para nada fácil pero si os sale ya veréis que va a estar súper chulo lo que tenéis que hacer es intentar subiros encima de este es difícil es difícil no os voy a negar que es bastante complejo que salga la opción de baut pero ahí ¿lo habéis visto que ha salido durante un momento? ahí está lo estáis viendo que por un pixel sale tenéis que apuntar más o menos debajo de el circulito este que hay ahí lo veis y la verdad es que yo creo que el truco sobre todo está en pulsar antes incluso que de lo que estás como en el aire como que sale un poquito antes pero ya veis que fácil 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 no es porque si a mí me cuesta ya sabéis que a vosotros también os va a costar y ahí lo tenéis me he conseguido subir no es fácil como bien he dicho desde aquí ángulo hacia la puerta desde aquí también podéis vamos a abrir aquí conseguir este ángulo ahí está también hacia la puerta y lo más importante es que podéis plantar aquí arriba lo cual es un canteo así que nada ahí tenéis este spot que también bueno pues es bastante delicado digamos y nada espero que os mole vamos ahora con dos spots en mapas videojuegos bueno este spot lleva en el juego más años que yo voy a quitarme ya lo de las que eso me lo preguntáis mucho hey Miguel ¿cómo quitas lo de que se vean los avisos tal? pues ahí en avisos de acción lo pones en no y ya está ya no te está molestando el texto en la pantalla más lo dicho vamos a hacer este ángulo que lleva en el juego mucho tiempo y que ya os digo que os puede venir muy guay de cara sobre todo si habéis conseguido plantar y pusear la zona de garaje vamos a tirarnos por aquí que tardamos menos como mola la carga de Ace la verdad es que Ace es un personajazo vamos a tirarnos por aquí y entonces imaginad que hemos bricheado esto que hemos abierto que estamos ya adentro que hemos explotado todo pam pam matado a todo el mundo y que tan solo quedan los clásicos enemigos que están por al fondo pues hay un pixel muy sencillito que consiste en agacharse aquí y como podéis ver desde aquí tenemos ángulo a las piernas de cualquiera que avance por esta zona podemos tumbarnos para tener un ángulo todavía mayor dios el coche se va a callar uy dios bueno desde aquí como veis tenemos un ángulo que es una auténtica pasada vale a cualquiera que intente avanzar por esta zona ahí veis que le vamos a agrapar las piernas y él no nos va a ver o sea que muy 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 buen ángulo y desde luego que muy eficiente para ya os digo sobre todo si habéis plantado y habéis conseguido pusear toda esta zona y nos vamos a despedir con este spot que es un poco de estar charado porque me parece un spot muy complicado de hacer pero que si sale las risas las tenéis aseguradas vamos a coger a Kalim para este truco vamos a respawner aquí y bueno ya os digo que no vamos yo creo que está demasiado fuerte este truco pero ya veréis que bueno que si os sale es súper 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 divertido porque se trata de un pixel súper fino para lo que viene a ser Rainbow Six o sea es muy muy complicado matar con él pero bueno es gracioso vamos a venir aquí a la zona de recepción vale justo al lado de recepción y vamos a evitar que roten por las escaleras de mármol entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a venir aquí y aquí lo que vamos a hacer es esto vamos a tumbarnos justamente en este mueble y si os fijáis si nos inclinamos ahí está hay un pixel que da justo 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 a la subida de las escaleras de mármol esa es una locura vamos a abrir bien para que lo veáis bueno si le impacto bien con la bala y vais a ver algún día quitarán este monitor que molesta más que otra cosa entonces si os fijáis cualquiera que suba por aquí si que es verdad que se va a percatar de que hay un agujero imaginaos que un romer sube o está intentando dar la vuelta va a ver el agujero y va a decir vale hay un agujero cuidado pero no se ve nada o sea deberíamos estar ahí de hecho si os fijáis si disparo la bala pasa fijaros como atraviesa y es muy difícil que vean que hay ahí un enemigo se trata de un pixel completamente OP y que que bueno que ya os digo que os va a garantizar la kill lo único es que tenéis que tener la suerte de que justo por aquí por donde estáis mirando suba uno de los enemigos tiene que subir por aquí uno la verdad es que bueno si estamos andando como veis si vamos suavecito suave suavecito podemos ver prácticamente casi todas las caderas de mármol de subida cualquiera que suba desde aquí le vamos a pillar pero ya os digo que el ángulo es muy fino así que nada estos son todos los spots que quería traeros hoy que yo creo que son bastantes y que les vais a poder dar bastante uso espero que os haya molado muchísimo el vídeo chicos y nos vemos próximamente con otro vídeo chau